Querido estilócrata, ¿cómo ser más productivo? es algo que seguro te has planteado si es que valoras tu tiempo y quieres aprovecharlo al 100%. Puede ser que muchas veces te veas saturado por la cantidad de tareas que se te acumulan en el día a día y no sepas ni por dónde empezar. A veces incluso sientes que no avanzas y cada vez te agobias más y más. Pero mira, a continuación te damos unas pautas básicas de productividad para que vuelvas a tener el control de tus actividades. Primero, organizate. Haz una lista de cosas por hacer. Las listas son la herramienta de productividad más simple y a la vez más potente si la sabes utilizar. Clasifica y asigna prioridades. Siempre hay tareas más importantes o urgentes que otras. Revisa bien tu lista y haz el ejercicio de clasificarlas. Decide cuáles son las más urgentes o importantes y termina las primero que otras. Planifica el día. Es muy importante elegir qué tareas vas a hacer cada día. Así, te obligas a ponerte objetivos y cumplirlos. Puedes revisar la lista al final del día para decidir qué tareas importantes hacer al día siguiente o hacerlas a la misma mañana como una rutina. Traza metas y recompensas. Ponte metas que te mantengan motivado. Si te concentras, puedes cumplirlas. No te rindas hasta que las completes. Segundo punto. Concéntrate. Elimina las distracciones mientras trabajas. Cada vez estamos más rodeados de distracciones que hacen más difícil estar concentrado y con las que perdemos mucho tiempo. Si nos dejamos llevar, es increíble el tiempo diario que perdemos con esto. Siéntate en una cosa a la vez. Hacer varias cosas a la vez no es productivo. Cada vez que alternas, pierdes tiempo y concentración y al final terminas por dejarlas todas a medias. Por eso es mejor elegir una tarea, concentrarse en ella hasta acabarla o avanzarla. Analiza tus horas más productivas. Hay quienes trabajan mejor por la mañana y otros por la tarde. Identifica cuál es el momento en el que tú estás más concentrado y sácale el mayor rendimiento haciendo las tareas más importantes en ese lapso. Tercero. Cuídate. Duerme es suficiente. Siete horas es el mínimo que una persona adulta debe dormir para que el cuerpo recupere completamente y complete las funciones regenerativas nocturnas. Estarás más descansado y más enfocado para trabajar. Levántate temprano y aprovecha bien el día. Tal vez esto sea lo más difícil de todo, pero cuando lo conviertes en un hábito, es de los más transformadores. Lo que haces durante la primera hora del día puede determinar tu actitud por el resto del día. Come alimentos saludables. Puede que no seas consciente de la importancia de la alimentación para mantener la concentración y la energía necesarias para rendir en el trabajo. Intenta comer ligero, ya que las comidas muy pesadas te restauran energía y te darán ganas de una siesta. También haz pequeños descansos. Si no paras a descansar porque tienes muchas cosas que hacer, acabarás consiguiendo el efecto contrario. Es decir, harás menos. Está comprobado que la productividad aumenta si descansas entre 15 y 20 minutos cada 2 horas de trabajo. Amigos y lo gata, déjanos tu comentario por favor y no olvides suscribirte en el canal y hasta la próxima. Sándwich de manzana Primero vamos a necesitar rebanadas de pan, jamón, queso panela y la manzana asada. Luego cubrimos con la otra pieza de pan. Si nos apetece, podemos hacer un club sándwich. Para servir, acompañamos el sándwich con la ensalada de lechuga morada, coco rallado, semillas de girasol, bañado todo en vinagre balsámico. Y acompañamos con aderezo de mango. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!